Más de 500 alumnos del Centro San Valero y SEAS se graduaron tras finalizar con éxito sus estudios. La ceremonia tuvo lugar el pasado 28 de septiembre en un acto oficial y contó con la presencia del director general del Grupo San Valero, César Romero, la directora del Centro San Valero, Rosa Bartolomé, el subdirector de SEAS, Javier Alcañiz y como padrino de honor de la promoción de este curso 2017-2018, Íñigo de Llarza, vicepresidente del Grupo Eneo. Mi consejo para la nueva promoción es que todo este esfuerzo, tesón e ilusión que han puesto a lo largo de toda esta trayectoria lo mantengan para los próximos retos que van a tener adelante y que esta transformación personal y profesional que han tenido les sirva para afrontar con ilusión esas nuevas metas. Me gustaría felicitar a los alumnos que hoy son egresados nuestros ya después de un largo periodo de estudios, que han confiado en las entidades del Grupo San Valero y también me gustaría reconocer a todos los profesores, a ese gran claustro de profesorado y personal que integran esta labor docente, que están siempre al día al día y muy a la mano con el alumno. Durante el acto se reconoció a los alumnos de Bateslor del Centro San Valero y a los alumnos máster y experto de las líneas de SEAS en Campus SEAS. CPA Online, formación audiovisual, ESA, formación en hostelería, EFAT, formación en deporte, SEAS, formación técnica para la empresa y DESIGNO, formación en diseño. Tras haberme graduado con un máster en diseño de interiores de DESIGNO, busco tomar mi siguiente paso en mi carrera profesional con una compañía dedicada al diseño de interiores. Mis áreas de interés son tanto los proyectos de interiorismo en general como el modelado en tres dimensiones y la gestión y supervisión de obras e instalaciones. Pienso que las posibilidades son infinitas. El carácter especial de esta graduación reside en que la mayoría de los alumnos que finalizaron sus estudios han estudiado con metodología online, una modalidad que asumen cada vez más universidades, centros de estudios y empresas. Celebramos así el triunfo del esfuerzo, la constancia y el trabajo bien hecho de nuestros alumnos.